Tienes algo en tu forma de andar que retiene toda la tensión Tienes el movimiento perfecto de cada fiesta Tienes eso que brilla en verano cuando en luz calienta el sol Y te has ido a la playa a bailar la noche entera Tienes el movimiento perfecto de cada fiesta Volan tus choras, volan el rollo natural Tienes el movimiento perfecto de cada fiesta Tienes el movimiento perfecto de cada fiesta Tienes gente que vale por dos Tienes planes, tienes tanto flow Tienes el bañador Tienes tropis, tienes crema Tienes el movimiento perfecto de cada fiesta 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 Para, 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 para Tropicalismo es tan silencio, son Tropicalismo es tan silencio, son